La receta de la León, ya, tartaletas con cosas de frutilla y frambuesas. Ingredientes para la masa, un tres cuartos, taza de harina, media taza de mantequilla, un huevo, un disco de bizcochuelo, que si compran listo, no hay que ver. Para el relleno, dos tazas de frutilla, una taza de mermelada de frambuesa. Y para la crema pastelera, un litro de leche, seis yemas, una y media taza de azúcar, tres cucharadas de fécula de maíz, esencia de vainilla, a gusto. Oye, es bastante fácil la receta del día de hoy, y es de un clásico que me gustaría que lo tuviera en su cuaderno de recetas, porque esto se puede repetir y estamos en plena temporada de frutilla, así que ponga atención a la receta del día de hoy. Tengo la harina acá, también la mantequilla, que miren, la corté en trocitos pequeños, en cubitos, ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué, don Carlos? Porque necesitamos hacer migas, para que quede bien quebradiza, para que después sea crocante. ¿Ya? Esa es la alternativa. ¿Gilberto tiene hartas migas? Yo tengo hartas migas, ya migas, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué hora tiene don Carlos? No se nota los números. ¿Ah? ¿Qué hora son? ¿11 de cardoce? Muy bien. Sí, me gusta, miren los números. ¿Fue muy grande? No. Oye, bueno, las saqué un ratito antes de la refrigeradora. ¿Y las pulseras tiene Carlos en la muñeca, Silberto? Sí, miren. ¿Ah? ¿Me gusta, sí? ¿Cada pulsera tiene una historia? Sí, todas tienen una historia. ¿Sí? Sí, pero no las voy a contar porque fue guateo, así que no cuento nada. Ah. Porque hay algunas bien buenas, pero no las voy a mostrar. ¿Cómo se puso sensible, la tonta? Ella, ella, ella. Ella, ella, la tonta, la tonta, la pulsera. Sí, oye, bueno, entonces, patatatatatata, ahí usted la corta, ya, la mantequilla, ahora mete las manos y las vamos a frotar con las manos. ¿Se lava la panita? Sí, bien la vas, se queda agua de acá y la la ves. Oye, con la temperatura de las manos, con la temperatura de las manos, ya que tenemos 30, ¿cuántos grados tenemos? Uy, esa calcadiana. Con 36 grados, mira. Ahí está, bueno, entonces frotamos, pa, 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 ya, y esto, miren, lo hacemos así, esta es una masa neutra que nos puede servir para kitsch también. Granulos que quedan. Exactamente, entonces, miren, ahí, ya, hasta que la incorporamos completamente y después para pegar toda esta cuestión, dos alternativas, una, poner un huevo o solamente juntarla con las manos. Yo le recomiendo pegar un huevo si es que la quiero ocupar rápido. Sí, el otro huevo. Mira, este es el movimiento, patatatatá, ahí, miren, ahí. ¿Te echo el huevo, no? No, todavía no, porque tengo que deshacer. Ah, no, esto es un proceso que dura 15 minutos. Bueno, miren, Carlos dijo que era don. Miren, ahí está. Don Julio. Miren, ahí entonces, oye, la miga, la miga queda así, tatatatá, toda la miga, ya, y ahora tiramos el huevo, ¿qué decíamos? Un puro huevo, pa, ahí. ¿Uno solo? Uno solo, ya, mezclamos, miren. Vamos, sal, no, esta canción me recuerda a Chavito, fíjate, ¿qué es el Chavito sigue trabajando en el 13? Dicen. ¿Está en el matinal o no? No sé, yo no. En romance está, po. En la barrio, sí, po, con la Renata. Con la Renata. Ay, qué saco. Miren, mezclamos y se fijan que se incorpora esta parte, ¿te asombraba, Claudia, por favor? Oh, impresionante. Ahí está. Yo sé que esta parte era media lenta, pero es importante porque la gente quiere saber cómo hacer la masa. Ya, miren, y ahora le pego un golpecito ahí, para que se pegue toda. Miren. Así, ¿eh? Claro, y queda, miren, no tiene que quedar ninguna a la que te criabas, a la que te conté, ya, tiene que quedar ni una miguita en el bol. Las pego, ¿eh? Las pego, eh, sí. Ya, y ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? La refrigeramos, ¿ya? O la puedo ocupar directamente, pero yo tengo una ya refrigerada. Miren, la guardo en una bolsita. Ya. Para las próximas semanas, Claudia. Y las podemos tener congelantes. Aquí las tiré, recuerden que lo hemos enseñado varias veces sobre dos plásticos, saco uno de los plásticos, ahí, miren, pum, ya, y tengo una tartaleta que es removible, la tengo aquí, miren, desmontable, ya, la doy vuelta así, o justo que tiene la etiqueta, ahí está, miren, ahí, meto la, saco aquí, meto la mano por abajo, miren, se ve ahí, ya, lo hago, no lo hago, lo hago, lo hago, miren, la doy vuelta. Hágalo, sí. Sí, lo hacemos, sí, las quiero ahí, siempre con la mano puesta, ya, claro, estiro la masa, ahí, y esto me ayuda a que la tartaleta me quede automáticamente así, la otra vez me dicen, oh, y siempre el plástico, quizás conmigo, pero para que vean que es fácil, ya, y ahora, apretamos la orilla, ahí está, miren, damos vuelta, apretamos por la orilla fuerte, ya, y tenemos lista la masa, saco el plástico, con cuidado, con cualquier bolsa puede ser, porque nos preguntaban a través de Twitter la otra vez qué bolsa cualquiera, ya, sí, ahí, con cuidado. Cuando cortan la bolsa, abrirlas, y ahí es lo que pasa, claro, dejo que baje un poco, y con un cuchillo corto el exceso de masa, raspando así, ven, ahí, damos vuelta, ya, y los pedacitos que queden las podemos ocupar igual para decorar encima, ya, saco el exceso de masa, lo voy a guardar, no lo pierdo, lo congelo, ya, o decoro arriba. Ay, no puedo comer masa cruda, me encanta. No, no me como masa cruda porque no me da ese ejemplo, por favor, oye, miren. No, no, no lo hagan niños en la casa porque duele la guata de agua. No tiene azúcar. Me encanta. Oye, bueno, tengo poroto, ahí está, esta es la parte que preguntan para qué los poroto. ¿Para qué los poroto? Ya, la verdad que tienen que ser hartos poroto, no poquitos como yo he agregado, pero tienen que ser hartos para que tape, es para que la masa no, para que la masa no se suba. No se infle. Ya llevo al horno, ya, ustedes preguntarán cuánto tiempo. Que no se hinche, ¿cuánto tiempo, don Carlos? ¿Cuánto? Ah, más o menos unos 15 minutos, ya, hasta que se dore y quede bien cocida, porque de repente queda la masa cruda, para alguna gente le gusta. Y vamos a ir conociéndola. ¡Faniluya! Porque yo no, no, yo no conozco a Fanilu. No. ¿Canta una de Daniel Romo? Cero, de todas las veces. Cero, de todas las veces. Cero, de todas las veces. Esa. Aquí va otra, rápido. Entonces, oye, puse a hervir porque quieren aprender a hacer pastelera, ¿no? Sí. ¿Cómo se hacía la pastelera? Bueno, es muy simple, ponemos a hervir la leche, ¿no? Bien fuerte y tenemos que templar los huevos. ¿Cómo? Tenemos que templar las yemas de huevos. Las voy a poner sobre un bol, porque, para que no se cuajen rápidamente en la leche. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo pongo las yemas aquí, con el azúcar de la receta, ¿ya? Y también la fécula de maíz. ¿La qué? ¿La fécula? ¿Dónde se compra eso en supermercados? Sí, es que digo que, es que si digo maicena, me van a retar porque hay que ir a la marca, pero ya la hice. Ah, ¿eso es fécula? ¿No deberías decirme a fécula? ¿Tienes fécula? Claro. Señor, denme su fécula, claro, suena como rando. Oye, ¿te gusta la vainilla? Me encanta la vainilla. ¿Qué es generoso? Ah, tatatá, ahí. ¿Ya? Entonces, revuelvo todo esto así. Y aquí viene la templar. ¡Qué rico! ¿Verdad? La templar, miren, revolvemos todo muy bien. Esto haga lo previo y así con esto no se le va a cortar la pastelera y le va a quedar impresionante. No lo va a poder creer. O sea, los huevos igual tienen que estar a temperatura ambiente. Las yemas, claro. Carlos, ¿tú nos vas a cocinar en viña? ¿Ah? ¿Nos vas a cocinar en viña? Eh, es un tema, es un gran tema, viña. ¿Algún sanguchito, alguna cosita de ir a ser? ¿Una cosita poca, dices tú? Ahí está. Oye, bueno, entonces, voy a... Con el cucharón tengo la leche hirviendo. Ya. Saco acá. Miren. Le agrego sobre las yemas, solo una cucharona, ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué? Porque necesito entibiar las yemas para cuando las vuelque al otro lado no se corte la cuestión. ¿Otra más? Ya, 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 por favor. Ahí. Entonces, tiene que ir tocando el bol, si lo siente tibio abajo, quiere decir que ya es minuto de agregarla a la leche hirviendo y darle punto sobre el fuego. Miren. ¿Otra más? Esta técnica resulta superviven. Otra más, ahí está. Con eso ya es suficiente. Mira, Claudia toca, el potito acá está tibio, ¿no? ¿Está ligeramente tibio? Sí. Sí, tibiecito. Sí, tibiecito, ya. Entonces, agarramos aquí y de golpe y porrazo, ¡tapá! A ver, aquí, agregamos. ¡Pá, pá, pá, pá! Ponme a todo cachete el fuego, por favor. A todo cachete el fuego. Sí, mezclamos bien hasta que empiece a tomar punto. Ahí está. No le voy a... Mira, Davila, eh... Ay, ¿cómo se llama? El que estuvo acá, DJ Mendes, Davila. ¿Y fuiste o no? ¿Lo tuviste a poner o no? No, no pude, sí, no, es que tuve un problema. Ah, ¿tuviste unos detallitos, eh? Espérame. Pero un beso grande de DJ Mendes. Oye, hay que revolver esto, todo el caso. Hay que todo el rato revolver. ¿Subimos a DJ Mendes acá? ¡Sú, buenísima! ¿La escuchaste fin de semana esta canción? ¿Qué? 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 Oye, ¿se han picado? Aquí ya vamos a ir montando, tenemos lista la pastelera, tenemos que darle punto hasta que espese. Hay que revolverlo un ratito ahí, enérgicamente. Yo tengo una ya preparada acá que está fría. Le agrego sobre el molde de la tartaleta. Vamos a terminar el programa y la Javiera tiene que seguir y quedarse en el estudio revolviendo. Sí, no vamos a perder la cantidad de ingredientes. Miren, entonces la vamos a poner la pastelera por todos lados. Ahí. Es bastante exacta esta receta. Ahí sean generosos con la pastelera, que a los niños les encanta la pastelera. Así que una alternativa ahora que hay un poquito de tiempo, si está en la playa. Sí, mejor. No sé. Ahí está. Ahí, para todos lados. Y cuál es la diferencia de esta tartaleta, que generalmente las frutillas se ponen como feas. ¿Qué recomiendo yo? Poner un molde de... No, poner un molde de bizcochuelo, ya que lo puede comprar listo. Lo vamos a cortar aquí, lo vamos a poner ahí. ¿Se saca? Sí. Entonces voy a cortar una lámina delgadita de bizcochuelo. Ahí. Ahí, la vuelta. Corto ahí. De lado a lado. Una lámina delgadita entonces. Y la voy a poner sobre. Acá. Aplastamos. Ahí. ¡Uy, qué rico! Y ahora voy a poner mermelada. Dígame. Miren. Mermelada. Ahí tienes que revolver enérgicamente. Enérgicamente. ¿Ese es mermelada de qué, don Carlos? ¿Mermelada de qué? De frutilla o de frecuesas. Cualquiera de las dos puede ser. Revuelve, revuelve, tranquila. ¡Ah! Se tiene que empezar. Se tiene que empezar. Que se ponga espesito. Ahí, claro. Oye, por todos los lados rápidamente. Y ahora voy a poner encima las frutillas. Miren ahí. Esto es para que se moje el pecho. Se empape. Y terminamos poniendo las frutillas. Así encima. Miren ahí. ¡Que eso me engrube, chiquilla! La frágola. Ahí está. Ahí. Una, la otra. Así, los trazos bien chicos. Bien, a Carlos. ¿Puede el plátano más para vos? Ahí está. Extraordinario, increíble. ¡Tarta neta!